Sufre por hacerte pato vizcabón Ahora te la das de polenta y pesado Le pegás a la vacancia, sos el duro pato vizcabón Y te enojas cuando te gritan marica Le pegás en la boca a los pibes Pero si se te empatan otra vez a tu patota No te cansas de romper las pelotas Pato vizcacabón Pato vizcacabón, dale Cumbia Linda Dale lejano A ver Todos te gritan pato vizcacabón 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 ¡Gracias!